charla, me pueden enviar un mensaje, esto es de forma muy sencilla, solamente dándole clic a mi foto de perfil y te va a aparecer una opción que me permite enviar mensaje. De esta manera tú me escribes, Luis envíame la charla que de repente no puedo estar en la charla completa y pues en el transcurso de la semana te la comparto. Según esto me dice que estoy ya grabando, vamos a verificar, de nuevo verificación y entonces comenzar. Mientras tanto en la charla voy a explicar muchas cosas. Quiero explicar cómo cambiar de sector y cómo cambiar de cargo, los cargos escalera, cómo analizar las vacantes de trabajo, detectar qué habilidades son las que tienes que incluir en tu currículum, cuáles son las alternativas que puedes tener cuando los reclutadores no te responden y listo, mira, sí, ahora sí me está diciendo que estamos grabando. Ay, ahora sí me puedo sentir en confianza. Gracias por estar acá. La charla de hoy, como hace un momento he mencionado, es cómo analizar un sector y cambiar. Es decir, aquí quiero también hacer una aclaratoria. En algunos casos se le dice, en algunos lugares se le dice industria, en otros se le dice rubro, en otros se le dice sector. Es lo mismo. Si tú de repente estás en el sector de logística y quieres cambiar a retail, es eso, es cambiar de un sector, un tipo de empresa, dependiendo del tipo de empresa donde tú estés. En cambio, no es lo mismo cambiar de área. Por ejemplo, si tú eres del área de marketing y quieres cambiar el área comercial, ya eso es diferente. Eso es el área en la que tú perteneces, tu especialidad o inclusive tu carrera. Son cosas completamente distintas porque va a depender, ya que, por ejemplo, tú puedes ser analista de marketing de una empresa del sector bancario, pero de repente te quieres cambiar a otro tipo de empresa, una empresa en el sector, vamos a decir, retail, en donde podrías estar haciendo lo mismo, ya que te estás dedicando a la misma área, probablemente debes estar manejando, pues, campañas publicitarias, gestionando la imagen de la marca, solamente en otro tipo de empresa. La clave es que, claro, van a cambiar varias cosas. Probablemente en otro tipo de empresa el tipo de cliente va a ser diferente, algunas actividades van a cambiar, pero la mayoría de las actividades son similares. Entonces, esto te permite que tú puedas cambiar. Ahora, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta. Eso sí, primero es detectar en qué sector yo puedo cambiar o tendría más oportunidades. Ahora, quiero hacer una diferenciación entre un perfil junior y un perfil senior. Un perfil junior tiene más facilidad de cambiar de sector y en este caso no meto los perfiles que no tienen experiencia porque sería buscar su primera experiencia, no sería cambiar de sector. Si tú, por ejemplo, tienes entre uno o dos años de experiencia, hasta cuatro más o menos, serías un perfil junior. Ahora, esto depende mucho de la profesión, ya que hay perfil, ya que hay algunas carreras o profesiones en las que tú tienes siete años o cinco años ya eres senior. Entonces, hay demasiadas variables, pero quiero marcarlo de esta forma. Cuando tú tienes pocos años de experiencia, te es mucho más fácil cambiar de sector. Cuando ya tienes más experiencia, la dinámica cambia por lo siguiente. Por ejemplo, una persona que es gerente de área o director y ya tiene más experiencia, su nivel de responsabilidad o de impacto en la organización es mucho más grande. Entonces, si la persona se equivoca o no logra dirigir de manera correcta al equipo, el impacto en la organización es muy, muy, muy grande. Por lo tanto, los reclutadores tienen en consideración, tienen mucho en consideración este aspecto, porque lo pueden considerar como un riesgo si la persona no puede, no, de repente no conoce bien el producto, el área o no toma las decisiones de manera correcta. Y esto es importante entenderlo, por ejemplo, si tú tienes mucha experiencia, ya que esto va a formar parte de las objeciones. El reclutador dirá, oye, ¿qué pasa si esta persona que va a dirigir el equipo no sabe manejar X proceso y se equivoca y esto me va a meter en lío? Entonces, cuando tú vas a la entrevista, el reclutador lo va a pensar. Algunos no te lo van a decir, pero entonces tú tienes que adelantarte esa inquietud y hacerle entender de que, mira, ok, yo vengo de otro sector, pero he analizado muy bien lo que está ocurriendo acá y se maneja esto, se maneja este proceso de esta forma, hay ciertas diferencias, pero yo lo domino. Es decir, tú te adelantas a estas objeciones y el reclutador podría sentirse seguro y decir, ok, por lo que veo y por todas las razones, por todos los argumentos que me das, se manejan igual. O sea, podemos darte esta oportunidad. Pero entonces, si no te adelantas a esa objeción, el reclutador va a tener demasiada inquietud y va a preferir irse por alguien que sí venga del sector y te van a decir esto que mucha gente ha tenido que haber escuchado. Buscamos a alguien con experiencia en este sector. Esto ocurre, te lo van a decir. Claro, tú puedes decir, bueno, ¿por qué no me dicen esto antes de llamarme a la entrevista? Pero no, a nadie le gusta perder el tiempo. El reclutador te va a llamar a la entrevista porque cree que tú puedes asumir el cargo. Ven acá, vamos a hablar conmigo, explícame. Pero ahí es donde tú tienes que ver el adelantarte a cualquier objeción que tiene esta persona. Si la adelantas y utilizas argumentos convincentes, el reclutador va a decir, ok, perfecto, maravilloso, te voy a pasar con el gerente. Y eso es lo que tú tienes que lograr. Ahora, menciono esto con un pequeño paréntesis porque es importante mencionarlo, ya que esta es una gran objeción que tienen con los perfiles senior. Más adelante lo voy a explicar, aunque admito que este es un temazo. Por cierto, la gente de LinkedIn me contactó para hacerle un curso sobre cómo cambiar de sector y cómo buscar empleo cuando eres profesional inmigrante. Esto es algo con lo que estamos trabajando y esperamos tener este curso, estos dos cursos completos a mediados de este año. Este curso, o este cómo analizar el sector o varios sectores, forma parte de una de las clases que voy a dar dentro de todo el curso. El curso es sumamente completo y aborda una gran cantidad de variables, factores que te van a encantar. Sobre todo porque es una lástima ya que este tipo de temas que yo estoy presentando no es algo que se suele hablar mucho en pues en internet. Y si te gusta esta charla, que repito, está basada en una de las clases, en una de las clases de este curso, también te van a encantar cuando cuando ya publiquemos el curso de LinkedIn Learning, que va a estar más o menos en junio. Ahora, hace un momento estaba explicando de las barreras que le ponen a los perfiles senior. Precisamente por el impacto que tiene tus decisiones o tu gestión en la organización, van a poner más cantidad de barreras y objeciones. Por lo tanto, debes investigar muy bien esto y llegar con buenos argumentos para convencerle. Ahora, ¿qué pasa si tienes un perfil junior? Es muchísimo más fácil, ya que si, como al ser junior, si te equivocas, siempre vas a tener a alguien a cargo, a un lado, un supervisor, o un jefe, o un gerente, pues que te va a ayudar a ir desarrollándote y creciendo también. Por lo tanto, no tendrías tanta dificultad de cambiar de sector. Y esto aplica cuando tú tienes dos, tres años de experiencia, más o menos. Ahora, quiero hacer esa diferenciación porque primero lo que voy a hacer es explicar cómo podrías hacer cuando tú tienes un perfil junior y los voy a manejar de forma diferente. Voy con el perfil junior. Con el perfil junior, lo más importante es, número uno, detectar un sector donde tú puedas crecer. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas de distintos sectores, de distintas nacionalidades, personas maravillosas con las cuales he aprendido un montón, porque es que cuando yo hablo con alguien, aprendo de esa persona. Y esas son cosas que de una u otra forma, pues me ayudan a darle, a dar más tips, más recomendaciones y entender mejor cómo es esta dinámica laboral. Ahora, menciono esto porque me he encontrado con personas que tienen muchísima experiencia y de repente, no sé, estuvieron 15 años en la misma empresa. Entonces, por alguna razón, porque es que nadie se casa con su empresa, la relación laboral termina y es que eso, cuando te van a despedir, te respiren de un día a otro. El dicho en mi país se dice, te agarran desprevenido. Y entonces es importante siempre trabajar en tu empleabilidad, aunque no estés buscando trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema de que cuando tú tienes mucha experiencia en un sector y de repente dejas de trabajar en esta organización? Entonces, aquí vas a entrar en una dinámica diferente. ¿Por qué? Porque va a depender de la ciudad o de la ubicación donde tú estés. Por ejemplo, si estás en la ciudad X y ahí solamente en tu sector hay tres empresas, entonces en la empresa donde tú estás hay una cláusula, tú firmas un contrato de que no puedes ir a la competencia porque tienes un perfil estratégico. Entonces, tú te vas a encontrar con que, oye, salí de este sector y ya yo no tengo dónde ir. O a veces ni siquiera tienes que firmarlo, sino que estás en esa empresa, quieres irte a otra parte, pero como son muy pocas empresas, tres o cuatro en tu ciudad, tú no tienes a dónde ir porque ya esas empresas ya tienen a su gerente, ya tienen a su director de área. Entonces, eso te obliga a tener que cambiar de sector y vas a encontrarte con muchas barreras. Obviamente que va a depender. Por lo tanto, por lo tanto, aquí te voy a recomendar que si tienes poca experiencia, comiences a evaluar en qué sector desarrollarte profesionalmente. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que si estás en un sector donde haya suficiente cantidad de empresas en tu ciudad, después cuando tengas mucha más experiencia no tengas que mudarte a otra ciudad. Porque sí me he encontrado con personas que me contactan y me dicen, mira Luis, en donde yo estoy yo no encuentro vacantes. Tengo que irme a otra ciudad y no me quiero ir. Entonces, cuando estés empezando, considera esto. ¿Cuántas empresas en tu sector hay en tu ciudad? Si hay dos o tres, no te metas allí. No te metas allí. Porque va a ser problemático a menos, a menos de que la profesión que tú tengas tenga mucha facilidad de cambiar de sector. No siempre ocurre las cosas como son. Por ejemplo, si tú eres gerente de proyectos del sector minero, cambiar a ser gerente de proyectos de otro sector va a ser complicado. Entonces, repito, todo va a depender de tu profesión y el sector donde tú encuentres. ¿Cómo lo puedes investigar? Hay muchas formas. Una forma es buscar a través de Google y escribir empresas de tal sector cerca de ti, en tu ciudad. Google Maps. Google inmediatamente te va a mostrar las empresas que están cerca de ti. Entonces, tú tienes que enumerarlas. Si son muy poquitas, no te metas allí. A la larga, me la vas a agradecer. Porque he conocido, repito, estas son situaciones que he visto mucho y es importante que a su tiempo tú puedas ir tomando mejores decisiones. Número uno, puedes también buscar en directorios como páginas amarillas. Hay muchas páginas que tienen directorios de empresas por sector y por ciudad. Yo en España he visto muchísimos. Puedes buscar directorios de empresas de repente por comunidad o por ciudad. Y entonces tú buscas y te aparece en el listado de todas las empresas. Si hay bastantes empresas, métete allí. Con los ojos cerrados, métete allí. Ahora, bueno, no tanto, porque tengo que analizar temas, tengo que decir temas características. Por ejemplo, si es posible, analiza el crecimiento que tiene ese sector. Si es uno en donde, por ejemplo, puedes detectar dos o tres empresas y te puedes ir a LinkedIn. Algo que me gusta de LinkedIn es que cuando tú entras a una página de una empresa, te dice si la empresa está votando personal o está contratando. Entonces tú nada más en X sector, tú tomas una muestra de tres empresas o cinco, las buscas en LinkedIn y si ves que de que se mantiene estable o han estado contratando personal, porque repito, LinkedIn te lo muestra como una escala a lo largo del tiempo. Entonces tú dices, ok, en este sector parece que están contratando más gente o puedes investigar un poquito más en Google sobre ese sector. Si es un sector clave en tu ubicación, pues también. Entonces ahí dices, mira, me gusta este sector porque está en alza. Es mucho más estable. Entonces quiero hacer mi línea de carrera allí. Y allí es donde sí te recomiendo ir creciendo porque a la larga te va a ayudar. Otra cosa que también te puede ayudar es buscar sectores que tengan otros sectores afines. Por ejemplo, el de turismo, el de turismo. A través de turismo tú de repente puedes saltar a hotelería o puedes saltar a restaurantes porque tienes esos sectores afines. De repente el sector petrolero, del sector petrolero tú puedes saltar al de energías no renovables, por ejemplo. Entonces sí te recomiendo analizar que de qué sectores tú puedes saltar a otros y que también te puede influir. Lo que yo quiero es que desde aquí a unos 10 o 20 años, cuando al momento, cuando al momento lo amerite, tú tengas salidas tanto en tu sector como en cualquier otro sector afín. Ahora, esto para perfiles junior. Para perfiles senior ya la dinámica es distinta porque tú tienes que pensar es, ok, si quiero cambiar de sector, ¿en qué sector podría tener más oportunidades? Pero ¿dónde yo puedo reaprovechar lo que yo sé? ¿Cómo se lo demuestran los empleadores? Hace un momento yo había hablado de las objeciones y que es importante poder adaptar las objeciones. Las objeciones son muchas. Hay algunas que están relacionadas a tus habilidades blandas, otras a tus habilidades duras y otras relacionadas a tus motivaciones. Para ello, lo primero que vamos a hacer es investigar vacantes de trabajo. Lo primero que te recomiendo es, y también necesito aclarar un punto, muchos de nosotros cuando buscamos trabajo postulamos a lo que encontremos. Esto es un lío, es un gran problema porque nos impide estar focalizado o tener claridad hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque de repente en un sector, supongamos que tú tienes la carrera de, no sé, tu cargo actual es gerente de marketing, pero en el sector donde tú vienes se le da mucha más prioridad a hacer estrategias de, voy a poner un ejemplo, o a realizar campañas publicitarias en Pinterest. No sé, es lo que se me ocurrió. Pero tú lo puedes utilizar. Lo importante es que lo que yo dedique, pues lo puedas utilizar en tu cargo, en tu profesión o en tu área. Entonces, en el sector donde tú vienes se le da prioridad a esto. Pero ahora, si vas a otro sector, te vas a dar cuenta de que se le da mucha prioridad en que hagas campañas publicitarias en distintas redes sociales y además hagas campañas publicitarias en medios tradicionales, como cuáles radio y televisión. Entonces, tú te vas a encontrar que en ciertos sectores se le da prioridad a cierta habilidad que otra. Puede también cambiar. Por ejemplo, tú de repente eres gerente de proyectos y de donde tú vienes eres 100% como gerente de proyectos gestión. gestión y negociación con clientes. Pero entonces, tú vas para otro sector y ahí el enfoque principal no sería 100% gestión de proyectos, sino como especialista y también gerente de proyectos. Esto lo debes considerar. Por ejemplo, puede ocurrirte de que de donde tú vienes, las funciones que tú tienes son más estratégicas y gerenciales. Pero entonces, si vas para otro lado, para otro sector, sería un mix entre el área comercial. Es decir, vas a ser, aparte de ser gerente, vas a ser también consultor. Entonces, son aspectos que debemos analizarlo. Por lo tanto, primero determinamos en qué sector es donde tenemos mayor cabida o mayor cantidad de oportunidades. Y a partir de ese punto, empezamos a analizar las vacantes de trabajo, a ver qué nos dice. Pero no solamente con el objetivo de, ajá, mira, vamos a ver las vacantes y a ver cómo postulo. No, ve un poco más allá. Tienes que ser más creativo. Pensar fuera de la caja y decir, mira, qué carajos es lo que está pasando aquí. Ah, me disculpa la palabra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué perfil es el que están valorando? ¿Por qué te digo esto? Porque postular a vacantes no es la única forma de postular, de buscar trabajo. Cuando tú postulas a una vacante, lo que haces es adaptar tu currículum, se lo mandas al señor o a la señora de recursos humanos, o a los chicos, o a la persona encargada. Se la vas a mandar. Bien. Pero también tienes que tener en cuenta que hay algo que tú no puedes modificar a cada rato. ¿Qué? Tu perfil online no lo puedes modificar a cada rato porque no tienes control de quién lo ve. También tu perfil de LinkedIn. Supongamos, tú adaptas tu currículum para una vacante. Bien. Pero ese es para tu currículum. El currículum es un elemento privado, nada más la va a ver aquella persona. Ah, pero de repente no modificaste tu perfil de LinkedIn. Y de repente una persona que tiene una vacante de trabajo que a ti sí te interesa, pero le interesa más un perfil un poquito más comercial, cosa que tú sabes hacer, pero no lo has adaptado, ves tu perfil y dice, no es el perfil que estoy buscando. Y de repente te deja de ver. Probablemente te haya ocurrido a ti que LinkedIn te notifica. Mira, tanta gente está viendo tu perfil y no se ponen en contacto contigo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando allí? Dígame, dígame. Nadie te dice. Entonces, eso es un gran problema. Por lo tanto, debes definir muy bien cuál es el perfil que más se adecua al sector donde tú quieres estar. Entender qué habilidades son las que más se valoran. Y en función a esto, adaptas tu currículum, tu perfil de LinkedIn y tu perfil de las páginas de empleo. Llámese Indeed, Aptitude, CompuTrabajo, la que sea. Infojobs, lo que sea. Porque, repito, esas páginas no las puedes estar modificando todos los días. No sabes quién te podría estar viendo. Ahora, la pregunta es, ok, Luis, Luis, si lo entendí, ya dime cómo lo explico. Bueno, ahí te voy a explicar. Primero, vas a buscar vacantes de trabajo según tu cargo. Según tu cargo. Número uno. Si tú eres gerente de marketing, busca gerente de marketing en Madrid, construcción, no sé, o banca. A ver, o banca o bancario. Ve cuántas vacantes de trabajo hay. Si hay, es suficiente. Si te encuentras varias vacantes de trabajo, buenísimo, buenísimo. Incluye los mismos cargos en uno solo. Y aquí también tengo que explicar varias cosas. Dios mío, creo que esta charla se me va a extender porque apenas estoy como que calentando. Cuando yo digo calentar para las personas que... Yo soy venezolano, ahora estoy viviendo en España, he tenido la oportunidad de trabajar en varias partes. Y hay algunas frases en mi lugar, en mi país, que de repente puedan generar confusión. Mira, este tema da para mucho. Da para muchísimo. Quiero decir lo siguiente. Que cuando... Que no pongas todas las vacantes en un solo... En un... En un solo análisis, por ejemplo. Si a ti te interesa cargos de gerente de marketing, busca tres o cinco vacantes de gerente de marketing. Y no la combines con otro cargo como jefe de marketing porque es de otro nivel. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, quizás como jefe de marketing, tu objetivo pueden ser funciones más de supervisión y más técnico. En cambio, como gerente de marketing, probablemente deben ser funciones más estratégicas. Ahora, si tú unes en un solo análisis ambos cargos y lo haces una sumatoria, puede generar un mix un poco complicado. Y cuando el reclutador esté analizando tu currículum, de repente quiera buscar una vacante de empleo como gerente de marketing, busque un perfil estratégico y vea que tienen funciones técnicas por acá, que hacen funciones para otro lado, funciones para acá. Y no encuentras lo que está buscando, podría llegar y confundirse y descartarte. Por lo tanto, si tú de repente estás buscando vacantes de trabajo, enfócate en la vacante que esté según en tu nivel. O puedes decirme, Luis, no, Luis, yo quiero ver si quiero buscar vacantes como gerente de marketing o jefe de marketing. Ok, bien, pero analízalos de forma separada. No me las combines porque te va a generar muchos problemas. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando tú combinas todo lo que tú te encuentras, de repente te vas a dar cuenta que en todas las vacantes de trabajo te piden una cosa, en otra te piden otra, en otra te piden otra. Y por lo general, en internet todo el mundo te dice que hay que adaptar tu currículum a la vacante. Entonces te vas a encontrar con que le vas a meter, meter, meter información a tu currículum hasta llegar a un punto en el que terminas con cuatro o cinco páginas o lo vas a estar modificando constantemente porque es que a mí mucha gente me dice, Luis, he modificado mi currículum tantas veces que yo no sé qué hacer ya. Entonces, pero es porque le metemos demasiadas cosas y entonces hace un currículum demasiado extenso. Y te digo algo. Humanamente, todos tenemos un límite de cuánto podemos procesar. Entonces, si hay una vacante de empleo como gerente de marketing, el reclutador va a buscar funciones de gerente de marketing. Entonces se encuentra con tu currículum y en la primera hoja todo lo que le habla son funciones de técnico, 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 técnico. Y el reclutador llega como a la mitad de la hoja y va a decir, mira, no sé, todo lo que yo he visto hasta ahora me da la impresión de otro perfil que no es el que estoy buscando. Y te van a descartar, te van a descartar. El reclutador va a decir, bueno, probablemente no valga la pena terminar de analizar el currículum. Entonces podrás decir, oye Luis, pero se están perdiendo mi perfil. Sin embargo, esto es un mixto porque, me explico, si el reclutador tiene a la mano diez currículums, cinco de los cuales le están demostrando, de entrada, que tienen el perfil que está buscando. Otros tienen un perfil muy confuso, le dicen unas cosas que no están alineadas a la vacante. Es decir, genera demasiada confusión. El reclutador los va a poner de fondo, bueno, va a decir, bueno, voy a poner los estos aparte para analizarlos más adelante, pero ya tengo aquí cinco. Llamar a estas personas, si adelante el proceso de selección, sale de esto y no terminan de ver tu currículum. Claro, puede ocurrir que de repente los currículos preseleccionados, alguno de ellos, pues no salga adelante y terminen llamándote, pero no es la idea. Si no te llaman, significa que el reclutador no está encontrando lo que está buscando. Por lo tanto, repito, te recomiendo que primero hagas el análisis según el cargo que tú tienes. Ahora, teniendo en cuenta esto, tenemos el cargo de gerente de marketing. Bien, en las vacantes de trabajo, analiza qué funciones tienen. Y cuando digo funciones, no solamente poner exactamente lo que te van a pedir. Bueno, están pidiendo a alguien que realice campañas publicitarias, voy a poner en mi currículum campañas publicitarias. No, no es solamente eso. Estructura la información. ¿Cómo? Toda función tiene un nivel de responsabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo aprobar un presupuesto para un proyecto. A, supervisar el proyecto según el presupuesto asignado. Lo primero que yo te acabo de decir, es un cargo ya senior, ya de mayor jerarquía. Es de alguien que tiene más experiencia. Por lo tanto, es aprobar. La responsabilidad es aprobar. En cambio, el segundo es de supervisar el proyecto o hacerle seguimiento. Y es uno más técnico. Demuestra también el nivel. Por lo tanto, es más, de hecho, supongamos para un proyecto, alguna actividad o determinados objetivos, hay personas que participan y cada uno tiene un nivel de complejidad diferente. Hay alguno que va a dirigir un proyecto, otro que va a colaborar, otro que lo va a supervisar. Entonces, ese nivel de, o esa palabra, ese verbo, dice cuál es el nivel de responsabilidad y por lo tanto también dice qué es lo que sabes hacer tú. Hay ocasiones en las que me he encontrado con currículums que según ese verbo, o que a veces no te lo ponen, no te lo ponen, o a veces lo que mencionan da la impresión de que hace funciones distintas a lo que se está buscando. Por lo tanto, yo te recomiendo, ve a tu currículum, mira, búscalo. Si lo tienes a la mano, abre ese documento e intenta ver cómo lo estás escribiendo. Por un lado. Por otro, las páginas de empleo usan especies de software que analizan toda la información en tu currículum y tienen en consideración ese verbo. Entonces, si en las vacantes de trabajo dicen supervisar, no, si dicen dirigir proyectos complejos, entonces la palabra dirigir debe estar. Me he encontrado también con personas que sencillamente no ponen esta responsabilidad. O sea, ponen encargado de proyectos y entonces cuando yo analizo las vacantes de trabajo, se dice dirigir. Entonces, métele la palabra dirigir. Ponlo porque eso es clave. Lo va a buscar el reclutador y lo va a buscar la misma página de empleo. Porque las páginas de empleo, pues, analizan toda la información de tu currículum. Así que asegúrate de esto. Bueno, otra cosa que también debes considerar son, en realidad, son las acciones, es decir, las palabras que se van a repetir. Ahora, como vas a tener tres vacantes de trabajo, cinco, ve lo que se repite. Si en la primera vacante te piden, mira, dirigir personal, bien. En la segunda vacante te dicen dirigir personal, ok, ya tú sabes que esto es algo que está siendo valorado para el cargo que tú tienes. Por lo tanto, es importante que esté allí, ya que los reclutadores lo van a estar buscando. Ahora, puede ocurrir, puede ocurrir, que no encuentres vacantes de tu nivel en X sector donde tú quieras buscar empleo. De repente eres gerente de marketing y no encuentras nada de eso. Ahora, con esto no significa de que no haya vacantes. No necesariamente. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un estudio de una división de ADECO en las que ellos descubrieron, bueno, no descubrieron, sino que le preguntaron a las empresas cómo ustedes contratan. Y las empresas les dijeron, les respondieron que el 75 a 80% de vacantes de trabajo nunca se publican, sino que se manejan internamente. Esto tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones. ¿Cómo cuáles? Como que por cada vacante que tú te encuentres, esto es solamente una fracción del mercado laboral. Entonces, si tú estás buscando empleo como gerente de marketing y no encuentras vacantes de este nivel, no significa que no las haya. Quizás las empresas las estén contratando a través de contactos, referidos o búsqueda directa. Entonces, mete eso en esta ecuación. Si es así, si no tienes vacantes, yo te sugeriría que busques, por ejemplo, personas que estén trabajando con este cargo. Por ejemplo, puedes llegar desde el mismo LinkedIn, puedes buscar a personas que sean gerentes de marketing del sector, no sé, banca en Madrid. LinkedIn te lo va a mostrar. Si hay bastantes personas, significa que sí hay bastantes oportunidades, solamente que no están siendo publicadas. Y que postular a vacantes no te va a llevar a esas vacantes que tú necesitas o que tú quieres. Entonces, lo que necesitas es cambiar de estrategia, como cual empezar a hacer networking. Tienes que comenzar a pensar, mira, oye, ¿cómo llego a estas empresas? O puedes ir buscar de manera proactiva, buscar empresas de ese sector en tu ciudad e ir presentándote a los gerentes de recursos humanos o a los directores o a los directivos o empleadores, de tal forma que te puedan contratar directamente. Es decir, repito, por el hecho que no encuentres vacantes no significa que el camino hasta allí queda. No, hay que hacer otro camino. De que hay, de que hay. Ahora, siempre y cuando no encuentres vacantes, siempre y cuando encuentres a personas que sí tienen el mismo cargo que tú estás buscando en LinkedIn. Ahora, te puede ocurrir otra variable. Que a mí me ocurrió, por cierto, como por ejemplo, busca vacantes de empleo y no encuentras. Buscas personas con el mismo cargo que tú y tampoco encuentras. En una ocasión me ocurrió que estaba asesorando a alguien acá en España que él había vivido en Perú y en Estados Unidos. Y no sé, creo que había sido gerente administrativo, gerente financiero. Yo creo que era un cargo así, parecido. Entonces, cuando estaba, entonces él me dijo que tenía varios años viviendo acá y nunca le habían llamado. Y yo siempre le pido a la gente, compárteme vacantes de empleo para analizarlos. Ya que para mí ese es el punto de referencia por lo cual el mercado laboral esté funcionando, que es lo que estén valorando. Así que yo se lo pido, mira, dame esto. Y lo analizamos. Entonces, cuando llegamos a la sesión y me dice que no encontró vacantes, a mí me sorprendió. Yo digo, bueno, vamos a buscarlo. Me metí en Indeed, me metí en los metabuscadores como Google, lo busqué en LinkedIn y no encontré vacantes. Yo dije, bueno, vamos a LinkedIn, en LinkedIn vacantes de empleo. Entonces, vuelvo a LinkedIn, pero a buscar personas y no encuentro vacantes de trabajo de ese, no vacantes de trabajo, personas que tengan ese cargo. No lo encuentro. Yo digo, oye, ya va, espérate, ya la cosa está como que extraña. Y entonces comencé a buscar por área, por área, y tampoco encontré. Entonces, esto me dejó con un bloqueo impresionante porque no sabía cómo manejar esa situación. Así que lo que hicimos fue buscar vacantes según sus funciones. Y nos dimos cuenta que el cargo que él había tenido, al menos acá en España, tiene otro nombre y por eso no lo encontrábamos. Entonces, puede ocurrirte de que el cargo que tú tienes en otro sector tenga otra nomenclatura y eso, o también puede ocurrirte a ti, de que la empresa donde tú estás, a la gente de recursos humanos, le dio la lumbrera de ponerle otro nombre. ¿Y qué pasa? Yo me he encontrado con personas que le ha pasado que, de repente, en vez de ser gerente de marketing, le ponen, no sé, líder del área no sé qué cosa. Y entonces, en el mercado laboral, obviamente, quien vaya a ver tu currículum va a decir, oye, ¿qué cosa es esto lo que tengo yo por aquí? Si te ocurre, debes adaptarlo según el mercado laboral y buscarlo en función a esto. Ah, por cierto, ayer estaba asesorando a una persona que su cargo real era gerente de logística. Su cargo real. Pero su cargo oficial, el que le pusieron a la gente de recursos humanos en su empresa, era jefe de planeación nacional. Algo así, no recuerdo con exactitud. Entonces, cuando buscábamos vacantes de trabajo, no había nada de ese nivel. Y le digo, oye, ¿qué está pasando? Pero entonces me dice, no, me dijo, lo que pasa es que el cargo que yo tengo es más de gerente de logística. Cuando me dijo eso, yo dije, bueno, tendríamos que adaptarlo. Pero para poder hacer esto, necesitamos investigar un poquito más el sector. ¿Por qué te lo menciono? Porque, claro, lo que yo no quería para él era que le pusiéramos el cargo de gerente de logística y que de repente quedara estancado, quedar estancado en su búsqueda laboral porque realmente no era gerente de logística. Para poder determinar esto, necesitábamos investigar. Así que nos pusimos a investigar. Buscamos vacantes de empleo de gerente de logística y vimos, ah, mira, esta función se la tiene, esta función no lo tiene. Entonces, también detectamos que funciona, les hacía falta en su currículum. Luego, yo detecté que tenía más de un 80% de lo que se pide para ese cargo y se le dije, mira, no, sí, 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 es así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la sección de tu cargo, vas a poner cargo oficial. Y a un lado, entre paréntesis, vas a poner el cargo real. Y todas las funciones, en la descripción le vas a poner las funciones del cargo real. ¿Para qué? Para que cuando un reclutador se encuentre con tu currículum y diga, oye, esta persona tiene dos cargos. Pero dice Serakique, gerente de logística. Entonces, cuando veo sus funciones, me habla como gerente de logística. Es el gerente de logística que estamos buscando. Si lo haces de esta forma, te van a entender. Si no lo incluyes, entonces los reclutadores leen primero el cargo que tú tienes. Y en función al cargo que tú tienes, van a decir, bueno, yo estoy buscando un gerente de logística. Y esta persona dice, no sé, jefe de otra cosa. Probablemente no sé, y de repente no lo lean. No lo sabemos. Además, también digo otra cosa. O sea, muchos reclutadores no son reclutadores. No todas las empresas tienen un área de recursos humanos. Entonces, sino que alguien que está encargado allí es la persona que hace el proceso de selección. En algunos casos es un reclutador, o en otras cosas un asistente administrativo, o la persona encargada, o el jefe. Y entonces esas personas siempre suelen estar, o sea, siempre quieren decir información rápida. Nosotros en la actualidad, en la actualidad, nos hemos acostumbrados a querer tener la información de manera inmediata. Si no nos dan la información así, nos vamos. Es más, de hecho, el TikTok pega tanto, pega tanto, porque te da información que tú estás buscando en 5 segundos, o en 10 o en 15. Si hay un video tan largo, la gente no lo va a leer. Y eso es un gran problema, porque eso influye en muchos aspectos de nuestra vida. Hasta la misma gente que lee un currículum quiere las cosas rápidas. Entonces, ¿qué pasa si se encuentran con tu currículum y no dice el cargo que estás buscando? Y las funciones, de repente, no están alineadas a lo que también el evaluador o la persona que está contratando necesita. Entonces, te va a descartar así. Por lo tanto, y esto obviamente no es para juzgar ni para justificar. A mí me interesa muchísimo que tú primero entiendas cómo la gente piensa y adecúe a estas estrategias en consecuencia. Nada más. Porque claro, yo me puedo poner aquí, me puedo ponerme a quejar de que los reclutadores deberían ser tal, pero si me pongo a quejar aquí no voy a cambiar ninguna realidad. La gente va a seguir haciendo esto, va a seguir actuando de esta forma, porque es algo que está en nosotros. La gente quiere cosas inmediatas. Por lo tanto, yo prefiero mil veces decirte, mira, está pasando esto, vamos a adaptar nuestro currículum en consecuencia. Ahora, detecta si el cargo a donde tú vas tiene otra nomenclatura. También detecta si de repente el cargo que te dieron a ti en tu empresa es el mismo en el mercado laboral. Si no es así, entonces te recomiendo hacer esto que te acabo de mencionar hace un momento, de poner el cargo real y el oficial a un lado, junto con la descripción de las funciones que estén adecuadas al cargo que tú buscas. Vaya, ahora, tengo un gran problema acá y es que el tiempo se me fue. Pero el lunes voy a dar una, yo tengo tres charlas pendientes el lunes, martes y miércoles. Eso lo podrás ver directamente de mi perfil. Todos van a ser a la misma hora, a las 11 de la mañana, hora España. Si te interesa toda esta charla completa, te la voy a compartir. Solamente tienes que darle clic a mi foto de perfil y me mandas. Y si quieres profundizar un poquito más sobre la efectividad de tu currículum o tu estrategia, porque en serio, quedé corto, tengo un 1, acabo de decir, es el 1% de las cosas que sé de empleabilidad. Si te interesa hacer un diagnóstico de tu currículum, mándame un mensaje, te lo mando, te lo comparto. Esta evaluación o este diagnóstico te permite detectar áreas de mejora en tu visibilidad, en tu currículum, en cómo te vendes. Para que tú puedas decir, ah, mira, ya sé, aquí tengo que empezar a trabajar y ahí, y si yo trabajo esto, las empresas van a empezar a llamarme. Si te interesa ese diagnóstico, mándame un mensaje, dale clic a mi foto de perfil, te va a aparecer una foto, un mensaje que dice, mándale un mensaje a Luis Prado y me lo mandas, me dice Luis, compárteme la guía. En nuestro curso del día te lo mando, eso sí, pero yo tardo un poco en responder, porque ahora tengo una sesión pendiente que tengo que tener. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado. Pues hasta la próxima.